¡Arránquense mis sinfonolos! Y alguna viuda que se quiere encarrilar Venga compadre no se esté a chico palando No se me raque ni se me haga para atrás Verá después que pase un rato Que re suave la pachanga va a quedar Mire no más que a todo dar están las viejas A mí me gustan todas ellas por igual Mi mayordomo vaya y busque a su pareja Pa' que me deje a toditita a las demás Hace tres noches que me juro de una cruda De una curada de otro puete que agarré No se si es cierto o es que a mí se me afigura Que ya con esto bien curada la dejé Ahora mis cuates que se acabe la botella Porque en el aire se nos puede evaporar Si se nos sube le ponemos su escalera Pa' que vuelva a su lugar Mire no más que a todo dar están las viejas A mí me gustan todas ellas por igual Mi mayordomo vaya y busque a su pareja Pa' que me deje a toditita a las demás A mí me gustan todas ellas por igual A mí me gustan todas ellas por igual A mí me gustan todas ellas por igual